Todas las mañanas inicia el día con buen pie, mente positiva, escuchando a Isa Valen y la matutina sin miedo al fracaso. Todas las mañanas con Isa Valen. Bienvenidos, esto es Matutinas con Isa Valen. El tema de hoy es vida y el título de Matutinas de hoy es la búsqueda. Lucas 18, 22 y 23 nos dice La escritora nos cuenta su historia de la siguiente manera. En la escuela estuvimos hablando sobre nuestras búsquedas personales. Yo he estudiado en una escuela secundaria en la que todas las materias la sincronizaban. Por ejemplo, si en historia estudiábamos sobre la edad media, en lengua leíamos alguna literatura de esa misma época. También nos asignaban proyectos que no nos enseñaban mucho, pero que eran gran parte de las notas. En una ocasión, cada alumno tenía que crear su propia búsqueda, algo que buscara y encontrara. Yo me propuse a buscar loncheras retro, así que me esforcé en encontrar la lonchera y el termo retro perfectos. Pero la búsqueda que llamó más mi atención fue la de mi compañera de clase, Elisa. Elisa se propuso personificar la moda vistiendo algo nuevo todos los días. Probaba nuevos estilos diariamente y buscaba inspiración en Nueva York y Milán. ¿Quería ella encontrar el vestido retro más llamativo? ¿Pretendía encontrar el atuendo perfecto? No. Su búsqueda consistía en vivir con lo menos posible. Quería ver cuántas de sus lindas prendas podía prescindir. Elisa donó cuatro enormes bolsas repletas de sus tesoros a una tienda de ropa de segunda mano. El objetivo no era evitar estar a la moda o lucir anticuada. Ella se dio cuenta de que tenía demasiado, comparado con otras personas que no tenían nada. Pero esa no es una búsqueda, dijo la maestra. De repente, 24 quinceañeros indignados protestaron. Una manada de dragones no se habría mostrado más feroz. Habíamos crecido con Elisa, entendíamos su sacrificio y sabíamos de su motivación. Elisa había entendido el verdadero significado de la búsqueda. No se trataba de encontrar algo extraordinario, sino de crecer. El joven rico estaba dispuesto a hacer lo que fuera en su búsqueda del reino de los cielos. Cualquier cosa menos abandonar su seguridad. Cualquier cosa menos arriesgarse a perderlo todo. ¿Cuál es tu búsqueda? ¿Qué te impide crecer? Leamos una vez más el versículo. Lucas 18, 22, 23 nos dice. Todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero cuando el hombre oyó esto, se puso muy triste. Porque era muy rico. El título de la matutina de hoy fue La búsqueda. Y el tema de hoy fue Vida. Te invito a seguirme en YouTube en Matutinas con Isa Valen. También a través de The Art Ministries. Y en Instagram como arrobaisavalens7. Comparte y bendice. Música 免ontes7. Música 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 Música